Pensar y tomar medidas que permitan lograr un crecimiento económico equilibrado que genere oportunidades de manera colectiva. Acá no tenemos petróleo, no tenemos pesca ni aluminio, pero tenemos el talento y la creatividad por la que creceremos impulsando la economía del conocimiento. Tenemos muchas bellezas naturales que nos permitirán despegar como destino turístico y convertirnos en el corazón de la comarca. Tenemos la posibilidad de volver a posicionarnos como una ciudad de servicios que vuelva a liderar el crecimiento de la cordillera chubutense. Desde nuestra gestión, llevaremos a cabo la implementación de diversos instrumentos, incentivos fiscales a inversiones y fomento a la creación de empleo. Impulsaremos las políticas necesarias para que las empresas inviertan en nuestra ciudad, generando empleo de calidad, exportaciones, crecimiento e impulsando a los demás sectores productivos. Pero el principal desafío de Esquel viene de la mano de la educación, para brindar a estas inversiones el personal capacitado necesario. Tener un lugar donde se concentre el conocimiento, los emprendedores y la innovación nos va a ayudar como ciudad a ser más competitivos. Apostaremos a seguir fortaleciendo el crecimiento económico de la mano del turismo, el comercio, el campo y los emprendedores. Estimaremos las obras necesarias para lograr este crecimiento. La colectividad, el aeropuerto, la pavimentación y mantenimiento de la 40 y la 25, la captación de agua, la planta de tratamiento de líquidos crocales, las obras de gas necesarias, la fibra óptica y el nuevo hospital zonal de Esquel. Los que menos tienen, nos exigen más oportunidades. Nos piden integración e inclusión social, necesaria para lograr una ciudad sostenible. Sabemos que la desigualdad en el ingreso, la precarización laboral, la falta de trabajo y la ausencia de inversiones ha llevado a que existan vecinos que aún no pueden acceder a los beneficios de la urbanización. La gran inflación, la crisis económica y social, las malas decisiones gubernamentales han generado más pobreza, más indigencia, falta de oportunidades y pérdida de la cultura del trabajo y el esfuerzo. Necesitamos más inclusión y menos asistencialismo, más puestas de trabajo y menos planes sociales, más oportunidades que los fabricantes de la ciudad. He instruido a mi equipo de gobierno para que de inmediato se aboquen a esa tarea. Les comprometo mi esfuerzo, tendremos una ciudad con acceso universal a los servicios básicos. Continuaremos con todos los programas culturales, de salud y deportivo, tan necesarios para lograr una ciudad inclusiva. La atención a las personas con discapacidad y el buen trato al adulto mayor. Trabajando de manera coordinada con todas las entidades... Trabajando de manera coordinada con todas las entidades que cumplen silenciosamente una labor destacable. La inclusión también nos permitirá alejar a nuestros vecinos y vecinas de las distintas adicciones. Flagelo de estos tiempos. Cuando hablamos de incluir, también hablamos de integrar a la comunidad náhuropana y a los vecinos del Persi, en el día a día de nuestra gestión. Sus necesidades tendrán la misma importancia para nuestros funcionarios. El último componente de este proyecto de gestión que le propongo es el fuerte compromiso con el cuidado del ambiente. La ciudad nos permite mayor conciencia y que empecemos a cambiar nuestra forma de habitar. Es indispensable el compromiso de cada uno de nosotros. Proteger el ambiente es una obligación ética. Un compromiso colectivo que no debemos erudir. Debemos comenzar a actuar ya para seguir haciendo de él una ciudad saludable. Entendemos necesario proyectar nuestra comunidad tomando como ejes prioritarios el cuidado del agua en nuestro ecosistema y nuestra montaña. No es no. Somos una ciudad abrazada por la naturaleza. Nuestro entorno es nuestro patrimonio. Protegerlo es un mandato colectivo. El crecimiento demográfico se hace presente en nuestra disponibilidad de agua. Sin agua no se puede proyectar nada. Debemos cuidarla. Agradezco las gestiones llevadas a cabo por el diputado nacional Santiago de Urón, el gobernador Mariano Arcioni, el intendente de Ungrato y los profesionales de la cooperativa 16 de octubre que lograron el financiamiento para una obra tan importante como es la captación de la buitrena. Preservaremos y potenciaremos nuestra laguna la seca. Actividades deportivas y turísticas con impacto social y cuidado del entorno son imprescindibles para el disfrute y crecimiento de este espacio. Trabajaremos en un circuito turístico deportivo que unirá nuestro centro de alta montaña La Hoya con el Parque Nacional Los Alerses y perjudirá el crecimiento de urbanizaciones e inversiones turísticas en Laguna Carao, el Pérsimo, Trianco y Laguna Larra. Vecinos y vecinas, no hay tiempo para perder. Es ahora. Vamos a hacerlo juntos. Es un desafío apasionante el que les vengo a proponer. A esto comprometo mi esfuerzo, mi formación y mis expectativas. En esto invierto el mejor tiempo de mi vida. Para despedirme puedo sintetizar este mensaje en pocas palabras diciéndoles que a partir de este día nada será más importante. Vine a confesarle mi amor incondicional por Esquel y ofrecerle todo lo que Esquel me ha dado. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos.